Una cantidad importante de personas con discapacidad que tienen alguna barrera para acceder a diferentes ámbitos de política pública, entre ellos el empleo. Padecer de alguna discapacidad física cognitiva se ha convertido en un verdadero problema para los lesionados. La inclusión laboral revela que en el país más del 60% de esa población sigue desempleada y con poca posibilidad de conseguirlo. Ese es parte del objetivo de este encuentro, identificar cuáles son esas acciones conjuntas que debemos seguir proponiendo, impulsando para acercarnos a esa cuota. Hay un interés real por parte de la sociedad dominicana que cada día suma más esfuerzos para lograr la inclusión laboral. Por eso la Fundación Francina Hungría encabeza las nueve instituciones sin fines de lucro, que este lunes realizaron una consulta técnica sobre el estado de situación laboral de las personas con discapacidad en el país. Una cosa se conecta con lo otro, pero cuando hablamos de necesidades básicas, entonces hablamos de salud, empleo, recreación, educación. Y entonces por eso tocaba el tema de la salud. Por ejemplo, aquí hay muchas personas ciegas que no tienen prótesis. Eso supone una brecha a nivel laboral, a nivel social, porque no hay cobertura de prótesis. Aunque la presente administración hace esfuerzos por mejorar las condiciones de vida del vulnerable sector de los discapacitados, aún quedan retos por cumplir como el 5% de los empleados por instituciones públicas y el 2% en el privado. Que se establezca por ley la enseñanza del sistema Braille y un seguro de salud que dé cobertura especial a los discapacitados. A que las personas con discapacidad tienen barreras actitudinales, le ven como persona enferma, que no tienen la capacidad ni las competencias para desarrollar un puesto de trabajo. Hay barreras en el ámbito físico, en el entorno laboral que impiden su acceso, la falta de señaléticas, de rampas, de puertas que permitan el libre acceso de la información, no solamente pensándolo desde el capacitismo de personas que sí pueden abrir, que sí pueden subir escaleras y demás. Ahora mismo estamos avanzando lentamente. Deberíamos avanzar más rápido, más intensamente, para lo cual es necesario articular alianzas. Esto no lo va a hacer un sector solo. Se necesita del apoyo a las instituciones y a las personas y a las empresas, sobre todo, para que puedan tener todo un proceso de reclutamiento, de selección y de inducción. La consulta técnica sobre el estado de la situación laboral de los discapacitados busca identificar el cúmulo de obstáculos que pueda estar afectando la calidad de vida de las más de un millón y medio de discapacitados en el país, especialmente para el área laboral. Cesarina Ravelo RNN R. N. N. N.